¡Ayuda! 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 ¿Qué niño? ¿Quién atrapaste? ¿Que no ves que estoy atrapando al chupacabra? ¡Ese es el verdadero chupacabra! ¡Así es! ¡Ayúdame! 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 Estaba llamando para que vengan a ver las cosas que se estaban moviendo en este laberinto De pronto vimos a los hermanitos del duende que estaban jugando por aquí Comenta si tú también lo viste Estábamos caminando con mi tía y nos dimos cuenta de un sonido extraño Decidimos ir a investigar y era algo extraño Era un celular y decía una nota muy importante que decía llévenme con ustedes Encontramos la casa donde vive el duende ¡Sisi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy buscando la ubicación de la casa del duende! ¡Ah! ¿Verdad? Por aquí dicen que es ¡Sí! Mira dice que es por aquí al frente ¡Sí! Mira ve ahí como una casita ¡Yo creo que es esa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Pero con cuidado mira Con mi amigo fuimos a ver la casa del duende y pasó algo muy extraño Comenta si quieres saberlo ¡Oiga tía! ¡Mire! ¡Es en la casa de Batman! ¡Es también! ¡Es en la casa de Batman! ¡Es cierto! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Batman! ¡Batman! ¡Ahí bajó! ¡Ahí bajó! ¡Oiga tía! ¿Se dio cuenta que Mario Bro acabó de atrapar a la estrella? ¡Ah! ¡Ahí bajó! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo más de venderla y hacerla millonario! ¡Es muy buena tía tía! ¡Va a atraparlo! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mire tía! ¡Mario Bro va volando con la estrella! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Papá! ¡Si vi a esos niños que están haciendo competencia en ese río! ¡Vamos a ayudarlos para que salgan de ahí porque el tío está correntoso! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro! ¡Mario Bro!